No tengo nada para ofrecer Y nada que me pueda sorprender Solo un corazón quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Y nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me implico ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me implico ante ti Rey que perdonas Multitud de errores Me implico ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Digno 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 Ante ti, rey que perdonas multitud de errores, me inclino ante ti. Rigno, eternamente irigno, impresionante irigno, solo ante ti yo me inclino. Rigno, eternamente irigno, impresionante irigno, solo ante ti yo me inclino. Rigno, eternamente irigno, solo ante ti yo me inclino.